Bueno, pues vamos a continuar con otros temas porque un grupo de parroquias de la capital está promoviendo la laudato si la encíclica ecológica del Papa Francisco, buscando la sostenibilidad energética de los templos y fomentando el cuidado de la casa común, el cuidado de la creación. Una de ellas es la parroquia de Santa Cristina, que entre otras cosas ha creado un huerto ecológico. La parroquia de Santa Cristina de Madrid es el vivo ejemplo de cómo integrar la laudato si con la vida parroquial. Vamos a conocer más de cerca cómo conjugan la ecología integral a la que nos llama el Papa Francisco con el anuncio del Evangelio. A partir de la laudato si, pues surgió esta idea de hacer un huerto ecológico y entonces hemos montado un grupo para que sea un poco el que monitore en la parroquia y el que impulse pues esto que el Papa llama la conversión ecológica. Aquí tenemos a Julio César, que es un feligres de la parroquia y que es el que lleva el grupo laudato si. Este huerto tiene un método concreto que es el método biointensivo, que es sostenible 100%. El lema que utilizamos como huerto es, tú alimenta el suelo y él generosamente te da más comida. La idea ha sido acogida fenomenal, ha salido un grupo muy simpático en el que forman parte pues algunos matrimonios jóvenes, vienen con sus niños, también son solteros de la parroquia. Pero no es solamente el huerto por el huerto, sino es la preocupación por que la gente aprenda a cuidar la creación. Y es lo que buscamos, o sea, son muchas especies. En este momento aquí podemos tener 20 especies diferentes. La inquietud ecológica proviene de la misma fe y a través de la contemplación de las cosas creadas, como dice el Concilio Vaticano I, pues llegamos también al creador de todas las cosas y a su belleza.